Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo. Es un placer que nos sintonicen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El Organismo de Investigación Judicial publicó un video sobre el primer atentado contra el nicaragüense Joao Maldonado para que la población les ayudara a identificar a los hechores de este crimen. Pero veamos qué lograron sobre este primer atentado y el otro que tienen que resolver. El Organismo de Investigación Judicial divulgó un video del primer atentado ocurrido el 11 de septiembre del 2021 en Escazú. En el video, sanen los sospechosos de cometer el delito que se calificó como un intento de homicidio. La grabación mostraba al conductor de una camioneta roja Nissan Frontier alcanzando a un hombre a bordo de una motocicleta. Tras unos minutos de recorrido, un tercer hombre baja de la camioneta y se sube con el de la moto. Después, los dos hombres en la motocicleta persiguen un vehículo blanco y empiezan a disparar. Con la divulgación del video, el 14 de febrero del 2023, las autoridades costarricenses esperaban que la población les ayudara a identificar a los sujetos. Pero sin novedades sobre los resultados de esta búsqueda, Maldonado sufrió un nuevo atentado el 10 de enero del 2024 junto a su esposa. Después de recibir siete disparos en el tórax y la cabeza, el nicaragüense siguió conduciendo el vehículo hasta lograr estacionarse. Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario donde siguen en condición delicada, mientras las autoridades costarricenses hoy más que nunca tienen la presión internacional de esclarecer estos atentados. El régimen sandinista desterró a otro tres sacerdotes de la diócesis de León. Los religiosos estaban a cargo de una fundación que fue cancelada por el Ministerio del Interior. El régimen de Ortega desterró de Nicaragua a tres sacerdotes de la Orden Santísimo Salvador. La expulsión ocurre poco días después de la expatriación de dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas al Vaticano. Los religiosos son el padre Ezequiel Buenfil, rector del convento San Juan Leumán, el párroco José Figueroa de la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados, el Calvario, en el Viejo Chinandega y el sacerdote David Pérez de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, en León. El destierro ocurrió pocos días después de que el Ministerio del Interior canceló la presionería jurídica de la Fundación Ministerios Consagrados del Santísimo Salvador por un supuesto incumplimiento al no reportar sus estados financieros del 2022 y tener vencida la junta directiva de este mismo año. Esta fundación, con sedes en México y Estados Unidos, se estableció en Nicaragua desde el 2018 y tenía misiones en León, Chinandega y Estelí. Según el sitio web de la organización, los sacerdotes realizaban labores de preparación sacerdotal, pastorales, apostolados, misioneros y de evangelización. Y en noticias económicas, en la cúspide de lo inalcanzable se halla la canasta básica en Nicaragua. Los nicaragüenses tendrán que costear hasta 20 mil córdobas en canasta básica, con salarios requíticos de 8 mil córdobas. La canasta básica ya se cotiza casi en 20 mil córdobas debido al alza en algunos productos como el tomate, cebolla, chiltomas, papa, repollos y otro tipo de perecederos. Al finalizar el 2023, la receta familiar costaba 19 mil 532 córdobas, pero a 22 días del 2024, esta subió 268 córdobas, colocándose en 19 mil 800 córdobas, mientras el poder adquisitivo de los nicaragüenses sigue siendo de 10 mil 987 córdobas. De esta forma, el régimen sandinista sigue lucrándose de la desdicha de miles de nicaragüenses que prefieren emigrar al extranjero, pues el flujo de remesas, el negocio redondo del régimen, continuó con la tendencia creciente al registrarse un ingreso de remesas de casi 5 mil millones de córdobas al finalizar el 2023. La dictadura Ortega Murillo cortó privilegios a los jueces que sobrevivieron a la barrida del Poder Judicial. Los trabajadores aseguran que no recibieron salario extra y que también se les recortó los cupones de transporte que les daban para movilizarse. Jueces salieron ilesos del maremoto de despidos que sacudió al Poder Judicial entre los mesas de octubre y noviembre del 2023, que se quejan del recorte de privilegios económicos que tenían como incentivos por su labor, entre ellos un bono navideño equivalente a un mes de salario que les entregaba cada diciembre. Según dicen, fue una orden de Rosario Murillo. Se maneja que el Complejo Judicial de Masaya es uno de los más afectados por la falta de jueces, ya que tras dos meses desde los despidos no han nombrado a las nuevas autoridades. El resultado de eso es el estancamiento de los procesos penales. Coinciden expertos en leyes de Nicaragua. Y es momento de enlazarnos con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medios Internacionales hablaremos de los peloteros que mañana encabezarán las votaciones para entrar a Cooperstown, el salón de la fama de las grandes ligas. El pelotón lo encabezará el dominicano Adrián Beltré, un destacado tercera base de 21 años en las mayores que se convirtió en el único antesalista en conectar más de 3.000 hits y batear más de 450 honrones. Hablaremos de Nicaragua, la selección de béisbol que viene a la serie El Caribe en el estadio de los Marlins el próximo mes. También el valor en el mercado que ahora tiene el Real Estelí, que casi lo cuatriplica después del trabajo que hicieron a nivel de Centroamérica en donde llegaron a la final de Copa. También hablaremos del salario que tiene el fantasma Figueroa, el entrenador de la selección de fútbol. Todo esto y mucho más en el programa aquí en Darío Medios. Más tardecito. Gracias, Iris. Adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. El sacerdote exiliado Uriel Vallejo, nombrado párroco residente en Costa Rica, narró su huida del régimen de Daniel Ortega en el 2022 y aseguró que los religiosos están pagando un alto precio por criticar a la dictadura. En su primera misa como sacerdote asignado oficialmente a una parroquia en Costa Rica, el padre Uriel Vallejos denunció los ataques de los psicópatas contra la Iglesia Católica, en alusión a Daniel Ortega y Rosario Murillo que imponen cárcel o exilio a quienes las critican en Nicaragua. El sacerdote exiliado, quien pertenecía a la diócesis de Matagalpa, ofició este domingo su primera misa en la parroquia San Isidro Labrador en el Cantón de Vázquez de Coronado, en Costa Rica. Durante su humilía recordó su salida de Nicaragua y saludó con un abrazo fraterno a nuestro director Aníbal Toruño. El padre Vallejos había sido acusado junto a Monseñor Rolando Álvarez del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Por señalar las injusticias sociales, el pueblo necesita respeto, al pueblo se le ama, al pueblo se le sirve, al pueblo se le ayuda, el pueblo santo de Dios a salir de la miseria, no que viva su chivar por unos líderes mediocres. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Darío Medios.